La Zona Deportiva de Zona 3 te presenta Línea de 5, la información del fútbol, la polémica, las jugadas a detalle con José Arturo Gutiérrez, José Luis Aguirre, Luis Andrés Fernández, Miguel Cortés y sus colaboradores. ¡Que ruede el balón! La Zona Deportiva de Zona 3 Zete borró la sonrisa para Dardo de la Torre, quien dijo que el buscar la solución de escasez de gol en las inferiores era motivo de risa, tampoco sus estrellas que el mismo Yayo presumió levantan y hunden cada vez más al Cruz Azul de Caixinha. Jeremy Menés mató cualquier duda o polémica tras salir de cambio molesto en el clásico antechivas. El francés dijo tener buena relación con su técnico Miguel Herrera comparándolo con Carlo Ancelotti. En España, Barcelona se apunta más a la conquista del título tras vencer al Atlético de Madrid con la magia de Messi. El Madrid resignado a perder la liga piensa mañana en su visita a París en la UEFA Champions League. En la MX, el clásico cumple a medias. El cuadro de Ancelotti de Coatepec de Hinojosa sigue invicto y Chivas sin novedad no sabe ganar en casa. Pumas fue un espejismo, Cruz Azul un desastre, Puebla dio la campanada ante rayados y Siboldi y sus santos están en la cúspide. Atlas, sin comentarios, sigue de sotanero general. Pero para su consuelo, fiel a su costumbre, Guillermo del Toro, quien se llevó la noche ayer en la entrega del Oscar, dijo ser, si acaso, rojinegro de pequeño. Esto y mucho más lo tendrás aquí, Línea de 5, porque de noche se juega mejor. Línea de 5, por favor. Línea de 5, 91.5 DFM, el doctor Miguel Cortés llegando. Ay, la Katy y el doctor, se van a echar una chela por ahí. Atlistas. Atlistas, al fin y al cabo, hasta atrás. Ay, yo pensé que era el chavo del ocho. Vito, Cayo, te trajiste la del chavo del ocho. ¿Qué tal, cómo están, querido público? Su servidor y amigo Pepe Gutiérrez les da la más cordial bienvenida. Recuerde comunicarse con nosotros al 3122-4200, 3122-4266. Nuestros WhatsApp 33, 18, 80, 76, 41 y el 33, 26, 29, 86, 30 y sin lentes. Ay, papel. El día de ahora, pues, todos los resultados de la jornada. Ya lo vimos en el teaser que se aventó muy chido mi gancito. Y todo la enjundia. Ya estamos aquí. Pásale, doctor, hombre. Ya estás ahí en casa. Vino, vino, cáteno, llámonos. Mi querido Shaggy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Pepe? Buenas noches, excelente inicio de semana para toda la gente. Y una vez más, el atacante norteamericano Landon Donovan imprimió su firma, pero no en un contrato. ¿Se volvió a orinar? Sí, puso su rúbrica característica ahora en un árbol. Qué vulgar. A orinar al aire libre en un entrenamiento de león. Oye, ¿no tendrás ciertos genes caninos? Oye, digo, pues, yo sé que perro viejo no aprende maromón las nuevas nuevas nuevas. Hay otro dicho que dice que hay maderas que no agarran el barniz, pero bueno, Landon. No te van a agarrar la madera, digo, para hacer pipíoscas. Digo, pues, yo sé que los entrenamientos son muy intensos y que de pronto una salidita al baño, pues, igual puede distraer el entrenamiento, pero bueno, Landon Donovan hizo de las suyas en un árbol ahí en la práctica del león. Así es que. Bueno. Oye, ¿sabes quién le...? Recordando lo que hizo en el Jalisco en 2004, ¿no? ¿Será que Cuauhtémoc Blanco cuando celebró así levantando la patrulla contra quién fue? Contra la Vuelta. Contra la Vuelta y contra el Atlas. Yo creo que Donovan le ha de verdad dado ese secretillo, ¿no? No, contra la Vuelta fue cuando se acuesta, ¿no? Ah, tienes toda la razón. Celaya. Celaya, Iván, tiene razón. Celaya. Tiene razón, Iván. El otro lado, si mal no recuerdan, en una portería, ¿no? Contra el Atlas. Oye, no tendrá incontinencia urinaria. Pues, a lo mejor. Digo, pero hay un poquito de respeto, ¿no? Yo creo que sí. Digo, tampoco hay que hacer un drama, ni mucho menos. Porque normalmente los partidos... Está beneficiando a las plantas, pues. No, sí, sí. Sobre todo con sus fluidos corporales. Si no son orinoterapia. Lo bueno que era un árbol y no voy a decir una planta ahí y... Porque si la marchita, ¿no? No, no se le acaba. Se le acaba el trozo. ¿Qué onda, me ganso? Ya listo, seré este inicio de semana, Pepe, para hablar de el clásico que estuvo algo aburrido y fútbol que sí interesa. No, aburrido, no, ganso. Bueno, el segundo tiempo, Chaggy, dime que... Aburrido, no. Estuvo para mí el segundo tiempo, si la primera mitad si tuvo más llegadas, todo un robo que le anulan un gol a la América, que será válido. Otro robo. Para el equipo de las Águilas de la América, pero el fútbol, que para mí es el mejor del mundo, la Champions League, el día de mañana, el Paris Saint-Germain va a tratar de hacer la remontada contra el Real Madrid, mientras que el Liverpool recibe al Porto, pero ya lo tiene liquidado, cinco goles por cero. Ya, ya. Imposible para que el equipo portugués, donde militan los mexicanos, le dé la vuelta al equipo inglés. Al equipo inglés. Doctor Miguel Cortés, llegas tarde y luego te vas hasta atrás como los buros de la clase, así era yo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, gracias por escucharnos. Pues bien, ya a mí tampoco se me hizo aburrido el clásico, pero bueno, mejor la Premier League, el día de hoy le gana tres por dos el equipo del Manchester United al Crystal Palace, y bien, vengo muy enojado Shaggy, para no variar, ¿eh? ¿Por qué? Con tus amigos, yo sé que no vas a decir nada porque son tus amigos, pero bueno, lo hablaremos más adelante, les tengo que decir y presumir que soy padre por segunda vez. Ah, sí es cierto. Ya salió, ya salió, ya salió Alejandro Manco. De escogernos como papás, entonces, felices Alejandra, mi esposa y yo, entonces. Felicidades para tu esposa. Felicidades, Alex. Muy contenta de poder estar con todos ustedes nuevamente, yo sí concuerdo con el ganso, el primer tiempo estuvo bueno, el segundo ya estuvo un poco aburrido, la verdad, pero pues me da gusto que hayan quedado de empate, eso sí me da gusto. Y recuerden que el día de hoy vamos a regalar la camisa de las poderosas águilas. ¡Eso! Para toda la gente que participó, recuerden, en Facebook pedimos que compartieran la foto, que etiquetaran a dos personas y el día de hoy íbamos a hacer el sorteo. Hoy lo vamos a hacer a qué hora, al final del programa, al final del programa vamos a dar este regalito que tenemos preparado para todos ustedes. Pues ahí todos los americanistas estuvieron participando ahí en las redes sociales, les agradecemos mucho porque hubo muchas compartidas, casi 40 compartidas, todos etiquetando por llevarse esta asquerosísima playera. Mucha suerte a todos y al ratito vamos a hacer todo aquí en en vivo. Recuerden, sintonizarnos también en vivo por www.zona3.mx, ahí van a checar que todo es legal, que les vamos a dar la camisa a uno de los que participaron ahí en las redes sociales. Y tristemente muere el italiano repentinamente, futbolista David Astori, todavía no se saben las causas de su muerte así o fue un infarto súbito, todavía no saben. Se maneja así que fue una muerte súbita de origen cardíaco, pero quién sabe, y en mejores noticias, mi estimado Pepillo, con nacional estudiante de la misma alma mater que yo, gané el Oscar el día de ayer, Guillermo del Toro, tuvimos, puedo presumir que tuvo los mismos maestros que yo, así es que mi Shaggy, ya hay un punto más en el cual debes escucharme opiniones, del orgullosísimo Instituto de Ciencias para el Mundo, grandes médicos incluyendo el doctor, cineasta, Guillermo del Toro. Es más, sus primeros pininos del doctor fue ahí en el de Ciencias en Comunicación. Doctor de Radio Ciencias. Doctor de Radio Ciencias, por eso reprobaban todos en esa... No, 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 de hecho iba para cineasta. Sí, iba para allá. Y yo iba a ir de colero, nomás que no sé qué, y se nos cayó. Bueno, Pepi, ya has estado en cortometrajes. Sí, estuve con Kenia, con esta Kenia Márquez. Kenia Márquez, Alcáder Cortés, ganadora del Ariel ya también. Y compartimos, digo, en ese cortometraje con este... Damián Vichir, Damián Alcázar, Ophelia Medina, Pedro Infante, Javier Solís. Es que Pepillo, hay que decirles que tenemos amistades, por favor. Igual de distinguidas de las que están aquí, obviamente. Sí, así como los que tenías en AM, que dicen que es una verbena popular. Oye, por cierto, me dicen... No, deja de presentar mi pana. Iván, primero. Mi estimadísimo Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Línea de Cinco. Pues qué bueno por la racha de mexicanos, ¿no? Tres mexicanos en cuatro años ganando el Oscar. Es un orgullo, ¿no? Sí, Cuarón. El Chivo, Arriaga. No, Iñarritu, perdón. Fue Iñarritu y como directores. Mejor fotógrafo fue el Chivo. Sí, pero el único que ha repetido mejor director y mejor película ha sido Cuarón. Cuarón y este... Cuarón y ahora llevó el toro, exactamente. Entonces, todos atlistas, por cierto, si tenían dudas... Y si no, aquí ya se matizaron. Ya le dijo del toro. Si levantan troféreos. Por ahí como que me acuerdo que le iba, creo que a la... Ah, nada más. Corazón rojinegro, hecho una vez, es corazón rojinegro toda la vida. Es más, ni siquiera en sus películas mayores de fantasías y las más ilógicas podría poner al atlas como campeón. Pobrecito atlas después de que esté en último lugar y lo están haciendo, por eso dicen del árbol caído quieren hacer leña. Pero volvió a perder el Veracruz, eso es bueno para ellos. Veracruz es bueno para ellos. Es el salvavidas del atlas. Cierto, ¿verdad? Veracruz está, pierde, pierde. O sea, ya, Tatán, ya se fue. Ya, Veracruz ya huele a descenso. ¿Descenso? Ya, ya, ya. Sí, estaba haciendo... Gente, lástima, ¿no? Por una plaza tan futbolera, Pepe. Tan futbolera y el guaguancó que lleva toda la gente. Sigue teniendo oportunidad, ¿no? Es decir, son jarochos. Si quien quiere subir no puede subir y él paga sus tres millones de dólares. Ustedes ya dijeron que no va a modificar. Pero en esta temporada, si el que quiere subir no cumple con las... Con los... El cuaderno de cargos de la Femex Food, entonces podrá pagar sus tres millones de dólares y quedarse. Oye, por cierto, a ver, Catea, ponte las pilas, por favor. Te veo así como que vienes ahí medio chacoteando, pero no te ponen la pila. A ver, ¿cómo va a ser la dinámica? A ver. Ya hicimos la dinámica. Oye, acá qué... O sea, no es cómo va a ser. ¿Qué hay en esta esquinita de los rudos? Porque todos se llaman... Ojo, es camiseta original de... Ahí está en las redes sociales, recuerden, la página de Facebook es Línea de 5. Tenían hasta el día de hoy, hasta las 7 de la tarde, para poder participar. A la gente que etiquetara a dos personas, etiquetara a... Mira, nosotros ya etiquetamos a la carta. Compartiera la foto y aparte le diera like a la página. El concurso ya se cerró. Ya se cerró a las 7 de la tarde. Al final del programa, ya las personas que ya participaron, ya ya está ahí. Ya ahorita no tienen tiempo. Y a ver... Todavía hay límite hasta las 7. Ay, uy, güey. Sí, sí, participaron muchas personas. Ahorita en el segundo bloque les voy a dar los comentarios. A ver si para la siguiente semana regalamos una de Chivas. Ándale. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque como fue empate... Sí, me voy a hablar de Chivas. Ándale. Al próximo lunes. Vamos a la pausa conversar. Lo que ustedes digan, hombre. Fue firmadamente aquí que quiera hacer lo que les quiera. Y aparte, regalamos de Chivas América. Porque si regalamos de Chivas América. No, como no, la gente participa por la delante. Bueno, estamos en Guadalajara aquí. Ay, pues vamos a desmenuzar el clásico. Allí estuvimos en el estadio. Ah, que mosqueta el joven. Un buen primer tiempo. ¿No te echas un colorcito? Espectacular. Sí, 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 me lo eché. Mañana vamos a subir a las redes. Mañana vamos a subir a las redes de línea de 5. Ah, muy bien. Fíjate que estuve a punto de ir. Me invitó el Cabeza de Nutria, pero iba con todo un legado de Chivas. Imagínate yo ahí con el... No, pero la gente de Chivas es... Son caballeros, ¿no? No, oye, Pepe. Lo del Cabeza de Nutria no... Déjenle, digo. Iván hizo su carne asada afuera del estadio. Así es, ahí en el color va a subir en el línea de 5. Ah, ¿sí? O sea, pues es lo que no entiendo. Eso no nos dijiste, Iván, ¿eh? O sea, no le voy a la Chivas, pero hubiera ido. ¿Por qué no le hiciste casi y los invitar a todos? Sí, por el péndico de Moscorreo. Oye, que si hubiéramos ido nomás al estacionamiento. Sí. Hicieron su carne asada, llevaron banda. Íbamos a llevarnos esta carne, Iván. No, íbamos a ir. Recuerda que estamos en... No, es una bonita costumbre de toda la gente de Chivas en el estacionamiento. Yo iba a mi kilo de 10 millos y tres milos de chorizo corona. Mira, con esta carne hubieran tenido, Iván. Con esa carne, ¿para qué quieren más? No necesitaban más. La pueden ver a través de YouTube aquí. Vamos a ir a la pausa comercial. Comuníquense con nosotros al 3122-4200, 3122-4266. Y nuestros WhatsApp, 3318-8076-401. O sea, yo lo aprendí. Y lo aprendiste. Y lo aprendiste. Vamos a ir a la pausa comercial porque de noche se juega mejor. Zona 3, específicamente noticias, música y reporte vial en el 91.5 FM. Y regresamos. Esto es Línea de 5, 91.5. ¿Y qué le hace que no nos quieran aquí enfrente? Pero nosotros nos queremos solos. Oye, acuérdense una cosa, de redes sociales, mi Katia, ya no hay participación para la camiseta, pero de WhatsApp, los que estuvieron participando la semana pasada y los de hoy todavía entran ahí en la tombolita. Ah, muy bien, la tombolita. Es que iba a cantar la vida. Es que iba a cantar la vida. Es una tombolita, la tombolita. La tombolita, la tombolita. La tombolita, la tombolita. Entonces, siga participando y la pregunta. Katia. Ay, muchachos. Es que ya saben que yo diario ando mal. No, 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 no. Katia, ¿dónde están los papeles, mi Shaggy? Es que se volvió. Es que sí, no, ya tengo. A ver, a propósito. No, sí tengo la pregunta. Shaggy, diario, me hacen como que no, si la tengo. Hasta esta jornada 10, ¿a qué equipo le darías el Oscar del fútbol mexicano? A ver. Esa es la pregunta. Mejor director. Si Voldi, para mí. Si Voldi. Mejor película. No, el Santos. El mejor jugador. No tan alto presupuesto, que está sorprendiendo a todos, dirigida muy bien por el señor robert dante ziboldi si te vas desde el ascenso atenciones si te vas a mejor jugador a quien pondría también hay algo individuales en 10 partidos un oscar también que le hace hace cuánto que no estaba esta estadística en el fútbol mexicano hace cuánto ya ni está varios 95 goles ahora estoy estoy de acuerdo que la mejor película de comedia sería el equipo rojinegro de terror estarían los directivos que a ver a qué hora se ponen a trabajar y de peor también ya lo hablaremos michagi tus amigos de la prensa no no de todos escuchas escuchas cada pregunta que dices cómo están cómo se ponen ahí abajo a ladrar en frente del piojo herrera cada pregunta que dices oye es en serio a eso te dedicas de eso vives de eso comes y sólo te da para hacer esa pregunta por favor criticamos a los jugadores criticamos a los directivos criticamos los proyectos en qué momento va a haber autocrítica el que tiene el micrófono señores piensen antes de preguntar por favor muchos dicen que es que los futbolistas siempre responden lo mismo no será que también los periodistas preguntan lo mismo yo no voy a criticar el ejercicio y el rigor periodístico de muchos no pero sabes qué sucede doctor pero también por ejemplo en conferencias de prensa precisamente aquí aquí en méxico pepe en sobre todo el estadio chivas sí ha habido técnicos como la volpe y vaya que si es un tipo que mastica el fútbol háblame de fútbol lo dijo juez cuando dirigía a puebla este cardoso cardoso señores háblenme de fútbol oye pregúntame oye lo que hiciste en la semana te funcionó cuando metiste a tu cambio número tres hizo lo que querías hacer hizo fue por la banda como lo esperabas porque de pronto escuchas una pregunta incluyendo de repente los que están en esta estación le preguntan oye crees que el árbitro estuvo a la altura por favor oiga el gol que le marcaron de empate de último minuto como le cayó como el imagínate entonces hay que tener algo de autocrítica y al final placer fue un orgasmo se oye se oye se oye pero tenemos tenemos el fútbol que merecemos y empezando por los del micrófono sí muy respetado por los árbitros el piojo porque se tenía que ir expulsado se la pasó todo el partido reclamando la madre de un jitomate porque se acercaba el asistente y le decía hasta de que se iba a morir pero todo el partido sí hay playeras que pesan hay jugadores que pesan lo comentábamos de guiñac y ya cada partido tendría que tener la tarjeta roja en francés y muy bonito pero andré pierre guiñac y ahorita lo que comentaba más rápidamente y lo que decía el doctor digo yo creo que en el fútbol ahorita lo que platicamos de veracruz cumplió con las expectativas del clásico no definitivamente no para mí no te voy a decir por qué salió un guadalajara que a mí me gustó cómo jugó el guadalajara es más yo le pondré una estrellita en la frente a matías almeida su planteamiento los volantes bien corriendo por los lados es más la chofe no estaba ganando los los balones por arriba derivando el gol de derivando jugaron muy bien en conjunto el gol que le metieron américa a un golazo que aparentemente se veía que estaba también la jugada apretada este una faltante una faltante pero para mí jugó estuvo los primeros veinticinco veintitrés pero en términos generales no te gustó en términos generales no me gustó porque yo creí que iba a haber más goles al meter el equipo américa ahora también influye un poquito los postes los arqueros que también es que fíjate en el tema del fuera del lugar a mí yo sinceramente la he visto y la he visto y la he visto y se me hace muy apretada pero como dice gancito ante la duda mejor deja la cosa para el dinamismo que estaba llevando el encuentro era para un 3-2 un 2-1 una cosa por el estilo a mí me queda claro que digo es una precisión muy personal américa tuvo las más claras chicos y ahora yo creo que vuelvo vuelvo a repetir este cuantas jugadas claras tuvo el américa y cuánto en la que anularon en américa claras en el partido no pasaron de cinco en el partido no pasaron de cinco jugadas claras del américa pero yo creo que bueno y de chivas no pasaron tres bueno tuvo una la chofis la chofis en el primer tiempo que tuvo todo el tiempo para acomodarse pero le tira de primera desviado pudo haber cruzado el balón si tienes si saca una al palo izquierdo muy buen fíjate que a mí sí me gustó el clásico creo que me gustó lo que vi de los dos técnicos sobre todo el primer tiempo sobre todo el primer tiempo fue más dinámica con los goles este el piojo se encontró lo que lo que él sabía que iba a encontrar en en almeida no se iba a echar para atrás no se iba a echar para atrás encontró un equipo chivas dinámico mordiendo desde arriba como tenía que ser y bueno américa tampoco supo mucho por dónde y lo que viene caracterizando chivas sabemos que tiene buenos ratos de fútbol pero no es contundente y el américa lo que fue contundente en algunos partidos como contra xolos ahora no lo fue entonces yo creo que las circunstancias llevaron al empate para mí un buen empate más sin embargo fue mucho mejor ahora en este partido la lógica futbolística no se notó hablando del equipo que en ese momento llegaba en su mejor momento numéricamente que era américa invicto invicto que sí invicto contra un equipo que no gana desde la jornada 3 atención ahí la lógica del fútbol no imperó también para verse reflejado en el marcador que la américa el fin de semana pasado a cholos no le pudo hacer gol contra el zapriza aunque era el equipo que que no eran todos los titulares de la américa nada más hiciste un gol y contra chivas otro para el promedio para el promedio que traía chagui el américa de goles dejó mucho que desear los futbolistas para mí en el segundo tiempo de la américa no sé si no pudieron no sé si lo neutralizó chivas o no sé si no quiso el américa también porque a mí hubo 25 minutos del segundo tiempo que la américa chagui no hizo nada de repartido prácticamente bajó el ritmo un poquito el piojo como que se como que estaban un poquito más enganchados también un poquito para tratar de buscar con los con el contragolpe sabes que es clásico que tiene jugadores veloces el que se tiene que jugar todos chivas porque una no pierde nada no pierde nada está en su casa es el partido que puede salvar si no la temporada por lo menos no pero dale un envión anímico que pueda dejarte trabajar más tranquilo el piojo sólo entendió volvemos a lo mismo son de esas preguntas que por qué no se las hace nadie oiga a tal eso a tal momento vimos que empezó a recular un poquito atrás corresponde a esto a esto 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 a pero no le preguntan oiga y su hija que otro problema se ha metido por favor pónganse a trabajar el dolor del golpe no y fíjate miguel que ese día es una premonición o tu hijo alejándole bien o a la américa o a la chivas porque nació en el mero día del clásico en cuanto nació se escuchó el gol de la américa y dije bueno es anti chivas desde ahí empezamos es cierto vamos a ir a la pausa comercial recuerden nuestros teléfonos que te sigue chateando 31 22 42 00 31 22 42 66 y nuestros whatsapp 33 18 80 76 41 33 26 29 86 30 y no estoy chateando estudiando todos los comentarios de las redes sociales de mi pp la pregunta otra vez con la pregunta mendigo ya que no saben que saben que me agarran en curva morir hasta esta jornada 10 a qué equipo le darías el oscar del fútbol mexicano ya están participando en las redes sociales dice el número 62 31 hola muy buenas noches yo le doy el oscar al veracruz al veracruz porque ya no va a haber descenso y participo por la playera de la américa por favor excelentemente vamos a ir a la pausa comercial porque de noche se juega mejor analiza y decide zona 3 91.5 fm y regresamos esto es línea de 5 91.5 dfm así que chorchando tu niña hambre no 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 es que usted ya como que me trae pero síguense primera llegué tarde porque andaba cenando en dios en este agua ya saben que siempre de leyó llegar lo delicioso antes de venirme al trabajo del partido se vio en avenida turquesa 27 23 así de fácil lo que me encantan son las empanadas y lo que me encantan son las pastas de camarón ricas los cortes los cortes infinidad de cosas que usted puede encontrar y para llevar a la pareja a la familia a los hijos de campeones de europa a comer así es ahora el partido del parís no contra el real madrid también el liverpool contra el porto todo en dios y si tiene niños también tenemos ahí le cuidamos a los chimpayates y ahí tenemos el gancho para que los cuide así que avenida turquesa 27 23 así nomás y si tiene ganas de pistear pues ahí tenemos todos los vinos destilados todos los vinos tintos de la región de mendoza de españa los vinos blancos los vinos tintos los vinos y luego la cerveza estela varias varias artesanales de las belgas de las belgas y en europeas excelente porque si es fútbol europeo hay que tomar cerveza europea no exactamente ya después de la europea una mexicana para ir sentando otra vez sentando los pies donde está uno va a sentirse siguen preguntando a las redes pepe que a qué hora se va a dar la camisa de hay que volver a recordar a las 9 53 vamos a la camiseta 9 53 no 57 reservaciones a los teléfonos que se lo saben 22 65 06 89 sino porque como no bojas y katia tampoco se trajo la a ver niños qué pasó que te hicieron el fin de semana o qué te dejaron de hacer de invitarlo si es que no invitaron a dios no me llevan ahí yo me pongo de malas el día siguiente te pueden llevar acá y ojalá ojalá todos los seguidores en la avenida escuchando sabes que comer en capi fish fíjate a ver una hamburguesa de camarón una empanadas de camarón perdón 23 tipos de salsas un mi ganso hay que chambear órale la torta la torta la torta de camarón el lonche relleno de marlín con la cervecita está en el año nada más quiero mandar un saludo rápido porque me lo están pidiendo desde uv y hace semanas y a mí se me olvida alejandro gustos te mando un fuerte abrazo y un beso ahí está ya gracias que te llegue así llévame adiós en este igual que exactamente y todo eso fíjate si estás trabajando por ahí y no puedes separarte la computadora como le pasa al shaggy que si no se cae la empresa mi shaggy levanta el teléfono qué número mi ganso el 20 0 5 11 95 e inmediatamente terminas de marcar el 20 0 5 11 95 te llega tu comida a tu escritorio no le robes los toppers a tu mamá lo vas a perder y se va a enojar mejor pide en capi fish número 27 85 porque en capi fish que hay estamos diciendo variedad con sazón de hogar eso estamos diciendo el 87 pero están pegaditos los dos números no importa oigan no el gancho estaba así como en la playa que me recomiendan los dos muy apáticos entonces no les gustó fíjate que yo esperaba un poquito de más goles ese gol que metió el oribe peralta le va a gustar si esperaban que metieran tres yo aquí se los dije el partido termina 1-1 pero ahora pero tampoco en el chivas 2-1 2-1 y él dijo como 25-0 ganan los tecos imagínate queda claro que digo definitivamente hoy el equipo de la américa vive mejor momento futbolístico ya lo hemos dicho tiene mejores variantes tiene un plantel más más vasto pero bueno los últimos resultados también de la américa contra equipos como veracruz cuál fue el otro empate que tuvo también el juana empata contra 1 con veracruz contra 0 pero ya son cuatro empates empatas contra veracruz contra tijuana y contra chivas en liga y contra el zaprisa empatas entonces el américa no es el equipo que muchos piensan también o sea sabemos que el torneo se divide en varias fases hay que ver esta información sí chagi pero el equipo de guadalajara el momento que está de viento mental futbolístico anímico pero ahora para que la américa no digo bueno estoy de acuerdo contigo insistimos generó las más importantes el equipo de eso voy a eso voy no hay que ponernos una venda en los ojos fue mucho mejor américa tuvo más volumen de fútbol y muchas más oportunidades simplemente no las metieron y bueno el fuera de lugar cualquiera de los dos pudo haber ganado el resultado moral estarás de acuerdo iván el américa pudo haberse llevado el triunfo sobre todo el segundo tiempo fue mejor porque el primer tiempo dieron un partidazo los dos para mí a mí no me gustó a mí no me gustó tanto que hubo mejores partidos en la jornada que el chivas la reacción digo en el fútbol se conjugan dos cosas la astucia y el error por ejemplo una tibia marcación de en este caso de osvaldo alanis que le da toda la libertad la libertad a oribe peralta con una cadencia con un con una experiencia no me digas que es muy explosivo ni mucho menos no 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 nada más es lo que yo estaba esperando que me dejaran decir pero también tiene mucho que ver la realización de cómo oribe peralta desde que toma el balón de espaldas a la portería como jamás deja de ver el balón se da la mente y tiene que dibujar si lo escucho como lo narra hicieron los ojos siento que es levantado escribo algo así pero bueno tuvo una buena jugada y demás pero sí creo que tiene toda la ventaja que le da a la niña lo quita la marca de la mente entonces bueno eso también es importante y yo insisto fue mejor américa no las metió chivas también el reflejo de lo que ha sido sus cachitos buenos la no tiene delantera exactamente entonces de eso va a padecer chivas va a ganar los partidos que tenga mucha suerte y va a jugar bien probablemente mereciendo más no va a ganar otros pero así será la tónica del resto de la temporada y bueno y el atlas bien no yo creo que chivas no gana en el estadio acrón desde octubre ya pesa esa losa hablando 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 de los que están mal sorpresa en el azul el equipo del querétaro baile gana la máquina celeste yo no sé qué sorpresa bueno cruz azul bueno querétaro querétaro y querétaro no es el mejor por ejemplo digo matemáticamente están igual chivas y cruz azul tienen ocho puntos los dos puntos pero digo cruz azul es uno de los equipos está jugando el descenso está abajo que se regeneró cruz azul con la traída de jugadores cambio de técnico de que se va a vestir ahora cautelucho bueno porque antes de antes diera la pausa comercial no no va a haber pausa ahora mi estimada gato nachito por favor guardias bueno sáquenme este va a darle una repasada por fanato todo lo que fue la jornada 10 por favor así es el equipo de los rojinegros no pudo contra su hermano cayó 2 por 1 contra morelia en su visita el equipo de tijuana gana 3 por 1 a lobos buap el cruz azul cayó 1 por 0 contra querétaro el monterrey cae 3 por 1 contra el equipo del puebla el equipo de león golea 3 goles por 0 a los pumas necaxa cae 2 por 1 con el equipo del santos chivas y américa empatan un gol toluca gana en casa 2 por 1 sobre pachuca y el veracruz otro equipo que no gana cae en casa contra los tigres 2 goles por 0 calladito el toluca ahí va sumando verdad y va sumando ahora y lo de puede la pp creen ustedes que y lo de pumas y lo de pumas tres ya digamos que están ya los ocho primeros pues es que fíjate desde el primero y apretado yo te lo pongo yo te lo pongo al revés de los ocho a quien de los que están arriba no esperabas a santos que hemos platicado no santos puebla puuebla santos bueno digo monarcas que ha sido un equipo constante en ese sentido monarcas tiene buen equipo monarcas tiene un equipo discreto muy bien dirigido por roberto hernández lo hemos platicado cuánto tarda ruiz días en salir de la institución y estar en américa estar en tigres estar en monterrey cualquiera de esos bueno yo creo de pumas desinflándose pepe totalmente fíjate una lástima de que iba bien pumas y de repente cayó en un bache y esos síntomas de berrinche de pablo barrera de todavía cuando lo sacan dar de patadas ahí en el vestidor a pesar de la profesionalismo caete de que pumas no ha tenido cuatro partidos buenos este noveno lugar empatado con monterrey 8 para abajo la diferencia de números no es abismal no chale lápiz no 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 son casi puntos un punto por destino del flojito hablando de atlas a ver que no se haga mitote de lo que están diciendo en redes lo que está diciendo de repente algunos de lo de fíjate que tenemos una fuente y si es fuente no es no es el cancha en el zancadilla pues pero no 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 de esos pero si dicen que en ningún momento hubo agresión y si no estuve ahí presente no hubo agresión se detuvo proyectiles se bueno y repito hasta donde sabe fuente no fui yo ni estuve ahí ni tampoco quiero decir que es el más sincero de todos si le creo porque lo escuché sincero dijo nunca hubo agresión de ningún tipo se paró y se solicitó hablar con los jugadores y se les habló fuerte nada más pero en ningún momento hubo ningún tipo de agresión espero que así haya sido porque obviamente en el momento que haya una palabra altisonante fuera del lugar no es algo que apoyemos ni no es algo que esté bien hecho no lamentablemente pero también si se les encara y se les dice algo no pasa nada son humanos yo te lo digo a ti y cuando algo no me gusta te lo digo de frente porque no puede decirse un jugador sin problema pero educadamente pero la barra del atlas ya se ha caracterizado por haber estado en conflicto pero no pero estamos hablando específicamente de esta ocasión la ocasión pasada la ocasión pasada hubo vídeo en vivo de rafa márquez se han de acordar nos están lanzando objetos al 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 camión y demás ahora no hay imágenes porque hasta donde a mí me platican no sucedió obviamente si sucediera fueron una caseta y si hubiera sido una caseta nos suben a todos la federal y nos vamos entonces bueno obviamente insisto no apoyamos ninguna de esas cosas exacto ahora pero bueno también se les puede decir vamos a la pausa comercial con esta pregunta para todo el panel creen ustedes que omar romano ya está en la silla de los fuera de aquí se van por la sencilla ya se fue de la torre antes se fue el profe que los recorrer en qué momento de que ahora si se va exactamente o sea dispachando desde el df porque no sé dónde vive este tipo la verdad digo en el df y control a desellar como como me lo dirijo el atlas por twitter el señor como mi local bueno el américa si se podía dirigir puesto el problema es los directores técnicos ya vimos que no hay un tema de planeación también las salidas muy significativas del atlas también que mermaron al equipo claro pero también no puede la cabeza principal guzmán no tiene un proyecto que ni siquiera lo mencionan no no bueno no lo mencionan por quien tiene compromiso con él pero los que no michagi aquí lo decimos que se ponga a trabajar el señor y si no se vaya se vaya si no puede se vale decir sabes que se vaya no puedo no he podido y no podré con el paquete pero me tengo que meter así de brusco treinta y uno veintidós cuarenta y dos cero treinta y uno veintidós cuarenta y dos sesenta y seis le quiero mandar un fuerte saludo un cariñoso saludo a sandra daniela que siempre está comunicando con nosotros anda no y déjame decirte que ella es tu fan nos haría comentar guapo pp que mande salud buen gusto de sandra daniela tú sí sabes mira esta bola de o le podemos comprar unos lentes también desde que vas a hair clinic si me pusieron el sacate altito no porque los teléfonos en whatsapp para que se comunique con nosotros treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno treinta y tres veintiséis veintinueve ochenta y seis treinta y por cierto ya están participando antes de irnos la terminación diecinueve noventa y siete dice que otro equipo ha tenido menos puntos que atrás al completar diez jornadas el óscar es para chivas porque actúa muy bien los partidos pero hay que meter los goles no actuarlos bien vamos a la pausa comercial porque de noche es tiempo de tomar decisiones tenemos el derecho y la libertad para hacerlo observa y decide zona 3 te informa y regresamos con esa rola que se llama vino tinto con los ruby fori si buena banda inglesa la primera vez que escuché esta canción escuché en miami beach con el chino y con el flaco ya tenías veintitantos tenía yo 16 no ya tenía noventero noventa y noventa y noventa y cuatro noventa y cuatro treinta y tantos no bueno es que como el jefe de esta mesa ya hay otra edad pues por favor tengo toda la actitud que el shaggy se vea más viejo es diferente porque hoy no me dicen que vengo bonita porque hoy no me dicen no siempre me dicen y hoy no te vi el otro día saliendo del cine derechito a una tienda morada que está en plaza fiesta arboleda coco fashion te mande un detective para ver dónde te vestía para que veas y podrás encontrar variedad de cosas para todas las mujeres también para los caballeros que quieran regalarle un detalle a la mamá a la amiga una funda una bolsa de las chanclitas trajes de baño que los luzco súper bien la verdad ya viene la no hay duda y van a ser testigo oye pues échanos una platiquita maquillaje pepe blusas vestidos pantalones shorts ahora que viene la temporada ya empezó el calor ya empezó el calor y luego viene semana santa y pascua cuando hay que vacacionar es en pascua y luego si dicen que vienen de parte del 95 cuánto descuento les damos 10% de descuento pero si te dicen fueron 10 mil pesos que importa 10% de descuento la mujer lo vale la mujer lo vale luego dicen es que el porcentaje es hasta 5 mil pesos si se lleva toda la tienda el 10% y el shaggy van de nuestra cuenta oye por cierto el teléfono donde se ubica donde se ubica y porque cada catia se le olvidó plaza fiesta si quieres evidenciarla no hay pedo plaza fiesta arbolado car 25 son a veces de la tienda morada la más bonita esa es coco fashion y el teléfono es el 20 03 33 99 también puede vernos en facebook en coco fashion gdl y regalarnos su like y pepe ya nos dijeron porque te veías bien ven ven galanchuca porque fui con el doctor guillermo ríos a hair clinic entonces donde estaba escaseando el secate te pone tu necesito que me ponga pelo estilo wembley ándale fibra bonita fibra bien pasto inglés pasto inglés tupido sin dolor sin anestesia y barato barato y un payaso de por aquí que barato así es el teléfono para que se comunique es el 47 77 02 12 o directamente con el doctor guillermo ríos el 33 13 28 22 70 hair clinic cambia tu imagen cambia tu vida recuerde que los años de experiencia que tiene hair clinic y en especial el doctor guillermo ríos muy pocas gentes lo tienen y yo lo recomiendo yo tengo amigos que hacen ejercicio donde yo voy y les dejaron bien gacho o sea no si les dejaron así como como cuando ponen el eno no ocupas estar como tito para ir puedes ir por ejemplo yo ya fui a mi consulta de valoración y me dije mira tenemos que empezar poco a poquito para que no vaya a haber pérdidas importantes entonces vaya aunque usted cree cree que no le haga falta si le hace falta vaya porque creemos que el que el pelo es el marco de el rostro así es doctor llamaditas ganso respondiendo a la pregunta nada más que nos decían de los men menor cantidad de puntos hasta este momento en la apertura 2009 indios de ciudad juárez llevaba cuatro puntos en la jornada 10 exactamente los mismos que el equipo de los rojinegros del atlas y en aquel entonces que es el récord de menor cantidad de puntos en una temporada terminó con seis así que doctor ya sabes cuántos puntos va a ser el atlas de aquí al final de la temporada llamadita ganso todo el corte se la pasó buscando nada más para darme donde duele no se me olvidan las cosas así es con la participación de el día de hoy se comunica javier caso con un vestido de la américa dice el otro es de la chiva dicen que del odio al amor sólo hay un paso y estos ya lo dieron carim ruiz dice buenas noches una felicitación por su programa quiero por las saludos desde el uber al carim ruiz terminación 86 60 84 65 dice señor la tapí buenos días bueno eso se lo vamos a pasar mañana el señor terminación 62 31 la muy buenas noches yo le doy el oscar al veracruz al veracruz porque ya no va a haber descenso invertido por la playa de la américa por favor hola muy buenas noches participando para los servidores el mismo mensaje david díaz dice buenas noches loquillos y katy me anotan para los regalos y también para ganarme el trapo de la américa porque se me rompió el trapeador en los carriles para el atlas por malo doctor chapatín de los sopa por el gancito por llorón de ahí nos robaron espero ganarme algo ya mínimo un privado con katia y que no 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 si quiero que lo el vas a leer ganso vuelven a leer por favor dice de ahí nos robaron espero ganarme algo ya mínimo un privado con katia y qué rico dice ya mínimo privado fíjate que nos están dando ideas privados de los que se desahoguen su fantasía eso ya lo está haciendo ahorita no digo al comunicarse con nosotros al comunicarse así es eduardo jiménez castañeda y señores honestos el américa no trae nada trae una racha de tres o cuatro partidos donde sólo ha perdido incluso estado más cerca de perder como comer si quieres caite con chivas ese equipo ya se le mojó la pólvora y no desde que sacaron a henry martin para darle ese lugar oye ganso a ti nada te da risa oye porque me estoy cayendo en tu cara te ríes con un pie quebrado y no te da risa somos soy raro en ese sentido igual empezaron excelentemente y precisamente media temporada se desenfiló y en la liguilla los evidenciaron hablen lo que es américa ha quedado en un bach ya no funciona igual que la chiva se ve peligroso pero cayó en una raquia américa si tiene como levantar así es terminación 83 79 yo le doy el óscar al santos por su excelente actuación en el torneo arriba el américa quiero por ti señor terminación 55 19 dice buenas noches soy jorge vega les mando muchos saludos partido por los obsequios para hernesto cepeda nos envía un like terminación 75 64 buenas noches yo le doy el óscar a romano y al atlas dice porque están como los partidos políticos se la pasan prometiendo jajaja y me anota para la primera el poderoso américa también dice miguel ángel león lara dice buenas noches soy miguel ángel león lara saludos yo le daré el óscar al ojitos mesa y su puebla con ese equipo de hombres y no nombres ha hecho demasiado pues si comparamos planteles yo se lo doy al pueblo partido por la primera la américa terminación 66 72 saludos al panel me anoto para los regalos jesús villalón martín del campo anonisa fernández hola chicos buenas noches ahorita santos es el mejor chicos muy triste por el atlas pero pues ya que arriba el ánimo que de noche se juega mejor terminación 99 77 atlas malos directivos sube sin compromiso felicidades gracias terminación 46 25 para mí el clásico empate no deja más que dudas es cierto será que al piojo suele estar yendo el equipo de sus manos porque con cholos el equipo se le cayó por las mismas dice las jornadas que está bien en qué momento más dejan si quiero partir por la camiseta la ver y que es que el problema es que falta de ortografía a veces en esto dice yo los cárcel otro al arbitraje por el protagonismo en cada partido saludos a todos en cabina terminación 82 45 saludos muy ameno programa con qué dirección puedo verlos en youtube en zona 3 en vivo zona 3 en vivo cámaras en cabina terminaciones de 570 nos envió el mismo mensaje como 20 mil veces buenas soy carlos opinión del posible doping del canelo 20 veces control américa hay mi gente bonita yo aquí sigo casi me doy un buen golpe pero estoy en los comentarios terminación 85 06 dice saludos a todos programas o saludos dice la terminación 75 64 buenas noches yo le doy el óscar a romano porque no más no más promete como todos los partidos políticos jaja me anoto por la playera dice el 83 32 buenas noches línea de 5 soy edgar fortunato chávez el clásico estuvo bueno pero siempre empatan quiero participar por los regalos participando guapo participo por todo 15 12 dice la terminación 33 19 saludos a todos desde la moto de mi trabajo la película sería los ricos también lloran para los dirigentes del atlas ya que la gente de azteca recuerde que cuando el veracruz era de ellos lo descendieron cuando gustavo guzmán estaba de presidente así que el atlas no lo veo tan salvado saludos gracias por escribirnos también nos dice 50 la terminación 55 15 manden saludos a tlaquepaque debería de ganar el américa saludos a tlaquepaque y al parian más y por redes sociales dice sandra daniela saludos a pepe donde está pepe aquí no me veo de plano que regalan una del cruz azul dice donde está pepe el guapo de pepe mejor una de cruz azul pepe que le diste pepe no gustó nos gustó villanava morfín dice yo le dio las caras santos por su presente opción contra el américa de barriada barriada 25 de michael pérez 25 terminación 1979 también se comunicó dice saludos a todos ya me enamoré de cat y quiero participar las redes sociales y de whatsapp de mi gente el ganador de la playera es enrique vásquez el ganador de la playera enrique vásquez enrique vásquez está enrique vásquez aquí están todos anotados pero ya la parriada ya de la playa del 25 a ver canto 25 ernesto se pega ernesto se pega se ganó la parrillada el 44 el 4 david díaz david díaz ahí están los ganadores vamos allí vamos a ver bien vamos al gancho excelente inicio de semana amigos doctor muchas gracias gracias buenas noches nachito valdivia en controles mi querido pepe en cabina su servidor y amigo pepe guter les dice hasta la próxima vámonos y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!